Yo trabajé, más bien estaba trabajando en Radio Los 40 Principales, que ahora es Radio Centro, y uno de mis compañeros era Roberto Rodríguez Reyes, quien es la voz institucional de Gamavisión actual. Entonces, Roberto ya grababa comerciales, ya grababa publicidad, él era la voz de Coca-Cola, fue la voz de un montón de productos aniñados, de productos nacionales e internacionales. Y él me dice, oye, tú tienes una versatilidad para hacer voces, ¿por qué no intentas haciendo publicidad? Le digo, porque no sé a dónde ir, no tengo idea de qué hacer, no tengo idea de cuáles son las productoras, no sé cuál es el procedimiento. Y me dice, mira, graba un demo. En esa época el demo lo grabé en CD. Y me dice, mira, anda a estos lugares. Al primera semana, al primer mes, no me llamó nadie, pero ni a saludar, ni a preguntar si estaba vivo o no. No, nadie. Totalmente decepcionado. Cuando de pronto me llaman de CODA, Felipe Terán, y me dice, mira, tenemos un proyecto de un producto que se llama De Cameron, de esta agencia de viajes. Y yo tenía que hacer una actuación como un, como poniendo la voz de un gringo hablando español. Y decía, oh, no, no, la voz no te la puedes llevar. Entonces venían los extraterrestres. Era una cosa bien interesante, bien bacán. Y ese fue mi primer comercial nacional, porque ese comercial, esa cuña, perdón, la mandaron en todos lados, en todo el país. Y ahí comienza la racha de comerciales.